bienvenido aquí a otro blog en tu canal favorito luirro pr arrancando acuérdate suscribirte y darle a la campanita que eso es bien bien importante para que no te pierdas ningún vídeo acabamos de llegar aquí al rain forest so así que no nos sorprendamos si de momento cae un aguacerito porque si estamos en el rain forest es porque puede una alta probabilidad de que esté lloviendo cuando venga estamos aquí en la primera parada que es la torre esa que está allá atrás aquí tú puedes llegar con carrito tranquilo hay una vista chévere si tú nunca has venido al yunque y quieres que por lo menos venimos alguna vez y visitar un poquito para que cuente nada más que diga si es que el yunque es una vez esta es la primera parada que puede llegar en el carro chileal por la vista ya tu sabes así que vendamos como siempre y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no llegamos al punto más alto del yunque como lo que ya había estimado intentamos pero nos quedamos a mitad porque faltaba un poquito y pues ya tú sabes andamos con niños un poquito complicado desde que se cansa y empezamos a moriar y en otro caso con un gesto un poquito especial pues decidimos sabes que vamos a ir bajando ya entonces esa torre que está ahí que estamos ya tapadita no se aprecia muy muy bien pero esa torre de allá en la que íbamos a ir pero el camino estaba cerrado ese no es el pico del yunque sino la torre la segunda torre estaba verificando el google map porque es que hay una intercesión si era para allá o para acá y eso yo que y cuando verificó la colindancia de google map dice que estábamos básicamente ahora mismo en naguao estamos ahora mismo en naguao en colindancia para allá para río grande tú sabes papi también algo tienes el yunque por esta carretera no se ve por parte si tú sigues nosotros veníamos de acá el derecho esa carretera si tú sigues la 191 si no equivoco y te llevaría si estuviera completada te llevaría hasta naguao pero obviamente no está en uso ahora mismo si tú vienes que esté como que por naguao por cubu y donde está el hippie todo eso básicamente te tiraría para acá para río grande o sea que dicen que aquí supuestamente que en el yunque que hay presencia de ovni y extraterrestres sobre esto que dice administrate hace only viene siendo para el área de 51 de puerto rico porque nos llevan los ovni y los extraterrestres y te viste ahí lo dice el gobierno no traspasó es lo que hizo entró después tres vámonos bueno ya como están viendo estoy aquí en mi casita me va a tocar la cocina del marco aquí no hamburgues de pavo ya se acabó el jangueí todo en el monte entonces vamos a bajar revoluciones tiene que estar pendiente recuerda que tiene que suscribirte y darle a la campanita que eso es bien bien importante para que no te pierdas ningún vídeo mañana lo más probable vamos para morobis para algo de un festival o algo de una competencia de trovadores este trae nuestra inversión de seguro en conclusión lo del yunque nosotros habíamos ido ya como para el 2021 para el tiempo de la pandemia todavía y pues no pudimos subir porque era controlado con tienda de sacar como una reservación para poder subir y bueno lo que hicimos fue que nos quedamos por otra área cerca del yunque está como otros caminitos pero no los caminitos principales en esta ocasión fuimos verdad y aunque caminábamos hay otros lugares más abiertos que se yo que todavía ahora por debido a los huracanes y eso pues todavía están arreglando muchos lugares muchos caminitos o hay muchas áreas cerradas o si vas ahora mismo puede ser que pues puedes ver muchas cosas pero no tanto los caminos abiertos estamos haciendo un update aquí porque no creo que vayamos para morobis verifique el weather y pues va a estar lloviendo y eso y pues tengo pendiente de editar como quiera el blog como tal del yunque y yo siempre estoy utilizando un programa que era gratis que se llama bsdc editor y pues ahora quiero hacer el upgrade ha utilizado el pro premier no debe premier pro pero nunca lo usado y pues tengo que ponerme a prenderla aquí estoy buscando un videíto de tutorial para verlo entonces y editar este blog porque siento que los últimos blogs el programa como tal como que me había bajado la calidad o algo así tengo un pan ayer y el que me está ayudando y me dice estamos intentando lo usaba para subirnos el upgrade y comprometernos un poquito más con youtube así que es bien importante que le suscriba le deja la campanita le deja de del like si te gusta el vídeo para que se mueva para que se tenga más views la gente le llegue entonces tú sabes el canal se aumenta aumenta yo me compro más y tú sabes nos comprometemos más